Comienzo a grabar y comparto las diapositivas. Ya, y vamos a ver ahora el PDF 5, listas de ordenamiento, ¿ya? ¿Qué son las listas? Bien, comenzamos con listas. ¿Qué son las listas? Las listas son colecciones de datos, ¿ya? Hay lenguajes de programación que no permiten que las listas sean con datos heterogéneos, datos distintos. Por ejemplo, en C++, que es un lenguaje rígido, una lista, un arreglo, una colección, tiene que ser del mismo tipo de datos. Por ejemplo, si almaceno números enteros, tiene que ser solamente números enteros. Si son números reales, solamente números reales. Si son caracteres, solamente caracteres. No se puede mezclar. Pero Python, en una de las ventajas que tiene que ser interpretado, puede mezclar objetos en la misma lista. Así que ustedes pueden poner en su lista, en su colección, enteros, reales, strings, caracteres, lo que ustedes quieran. Bien, una lista es una secuencia de elementos que se almacena mediante puntero. Es decir, hay una variable que está apuntando al inicio de la lista. Por ejemplo, la variable A, en este caso aquí en el ejemplo. A es igual, con corchetes, abro corchetes y cierro corchetes, marca el inicio y el fin de una lista. Por tanto, A es la lista 86972. Por ejemplo, si abrimos nuestro ídolo, a ver. Si abrimos nuestro ídolo, quiero ir acá a ver, chicos. Por ejemplo, funciones, abrir con... A lo mejor trajemos con el ídolo. Supongan que tenemos nuestro ídolo acá. Y escribimos lo que está acá. Que es... Dice, A igual, inicio la lista y fin de la lista, eso. Los números, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Los tengo ahí, ¿ya? Entonces, lo doy a enter, después imprimo A. Print A. Me voy a poner aquí. A igual... A. Y me imprimo eso. Me imprimo la lista completa, ¿ya? Entonces, noten que yo puedo imprimir acá. Voy a introducirlo inmediatamente, como se exceden los datos. O simplemente así. A en el ídolo le puedo imprimir simplemente con A. O puedo imprimir solamente un elemento de la lista. Por ejemplo, A de 0. El primer elemento de la posición 0. Y me imprimí el 5. ¿Ya? Porque es el primer elemento, el de la posición 0. ¿Ya? Por ejemplo, A de 1, perdón, es el segundo elemento, que es un 6. A de 2, que es un 7. Y así, ¿cierto? A de 3, que es un 8. ¿Cierto? A de 4, que es un 9. A de 5, que es un 0. Y si quiero imprimir ahora A de 6, miren lo que pasa. A de 6. Y sí que hay un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, obviamente, el objeto de la posición 6, es decir, el séptimo objeto, porque empiezan desde el 0. ¿Cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5. No existe. El de la posición 6 no existe. ¿Ya? Entonces, aquí tenéis presente. ¿Ya? Yo puedo hacer, por ejemplo, B igual A, como está aquí. ¿Ya? ¿Cierto? Imprimo B, y imprimo exactamente el mismo objeto. Miren lo que voy a hacer. B de 1, o B de 0, el primer elemento, lo voy a poner, por ejemplo, un 22. ¿Ya? Voy a imprimir B. Ahí está. Me cambió el 5, me lo cambió a 22. Voy a imprimir A. Y miren lo que pasó. A también cambió a 22. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es algo que hay que tener muy presente. ¿Por qué? Porque A y B, como están aquí en la diapositiva, no son distintos. Están apuntando a la misma lista. ¿Ya? Por tanto, si por medio de A, yo cambio la celda 1, o la celda 2, y después listo por medio de B, se me va a reflejar el cambio que hice por medio de A. ¿Ya? Que es lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? Si ahora por A, yo cambio la celda 1, la cambio y le pongo un 33, listo A, por supuesto me quedó 22 y 33 el cambio que acabo de hacer, pero si listo B ahora, también me va a figurar el mismo 33. ¿Por qué? Porque es la misma lista, no son listas distintas. ¿Ya? Aquí se creó una sola lista, que es esta que está aquí. ¿Bien? Eso. Ok. Eso es con la introducción. Bien. Los valores de una lista deben estar encerrados entre corchetes y separados por coma, como están aquí. ¿Ya? Así inicializamos la lista A. Los valores van separados por coma. Noten que, bueno, Mayra trabajó a lo mejor. Aquí dice, podemos asignar listas a variables, como lo acabamos de hacer. ¿Cierto? A igual eso, imprimimos A, nos da eso. Ahora, mire, lo importante de trabajar con listas, es que uno suele utilizar listas cuando tiene muchos datos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si el usuario está ingresando cientos de números, ustedes no van a poner una variable distinta para cada número, si lo necesitan guardar todos, lo necesitan todos en el código, no pueden ocupar la misma variable X para el número, porque se le va a pisar a cada rato. Por tanto, tienen que utilizar una lista para ir guardando los números en cada casilla distinta. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de una lista. Así uno la puede recorrer, como se hace acá, for X en lista, porque el for lo que hace, como yo le introduje clases, las primeras clases, cuando vimos for, el for lo que hace siempre recorre una lista. Por tanto, ranch también es una lista. ¿Ya? Lo que retorna ranch es una lista. Ok. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver cómo se recorre con el for. Por ejemplo, miren, aquí está for X en ranch n. ¿Ya? Entonces, ranch n devuelve esta lista. 0, 1, 2, hasta n-1. ¿Cierto? Por eso, el for it era desde 0 hasta n-1. Vamos viendo. Por ejemplo, vamos a ir tipeando estas cosas que están acá. Ustedes van tipeando conmigo. Dice, por ejemplo, la primera. for e in la siguiente lista, que es 5,3,2,8,4, dos puntos. ¿Cierto? Dice print. Vamos a poner i, coma, end, igual, y nos saltamos un espacio. Le damos enter. A ver, vamos, vamos, perdón, vamos a, ahí sí. Podríamos escribir un código con todo esto, pero vamos a hacerlo, mientras tanto, aquí en el guíble. Entonces tenemos, noten que i toma el valor 5, después el valor 3, y así. Vamos separando una coma mejor. Bueno, ya no lo podemos repetir esto, hay que volver a tipearlo. Le quiero poner una coma, no puedo, tengo que copiarlo. Control-C, Control-V, y aquí le pongo una coma. Separa por coma. Ahí está. Entonces, así va tomando la variable i, esta es la variable de iteración, que va tomando cada elemento de la lista que Ford está recorriendo. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, aquí tengo hola, un string. Vamos a poner en z. z es igual a, pueden ser comillas simple, comillas doble, da lo mismo a Python, ¿ya? Vamos a poner comillas doble, es simple. Entonces, ponemos acá ahora, hola. ¿Ya? Hola. Entonces, si imprimo z, ahí está z, y la puedo recorrer con for i, in z, los puntos, y nuevamente pongo print i. Y le voy a darle coma, end, igual, como hay un espacio. Y entonces me imprimen los objetos de la lista z, que es hola. ¿Ya? lo que está ahí. Ok. Ahora, tenemos esto de hasta acá. Miren, esto es lo que yo le decía, cuando le he introducido, que una lista puede tener datos de todo tipo. Tiene una lista con datos mezclados. ¿Ya? Y vamos a la función len. Vamos a escribir esto de esta acá. Por ejemplo, tengo que a es igual a, abro corchete y cierro corchete. ¿Ya? Es decir, inicia la lista y termina la lista. Tengo los datos, el 4, con coma separo, 2, 8, después tengo, hola, coma, 3, coma, el símbolo a y eso. ¿Ya? Eso es a. Si imprimo a, va a imprimir exactamente lo que ingresé. ¿Ya? Acá le puse comilla doble y le puse la comilla simple, porque en Python da lo mismo comilla doble que comilla simple. ¿Ya? Y la puedo recorrer nuevamente con el for. Imagínense que yo no sé cuánto es el largo de la lista, cuántos elementos tiene. Entonces uso la función len. For, voy a ponerle x in range. Entonces, aquí le pongo len de a. Len de a me da el largo de a. ¿Ya? Ahora, yo no voy a tener en x los objetos, pongámosle mejor, los objetos de la de la lista a. Lo que estoy iterando acá es range. Y range parte desde cero hasta el final menos uno. ¿Cierto? Así que no le indico nada. Tengo un puro parámetro. Desde cero hasta ese valor menos uno. Entonces, para imprimir ahora, yo no puedo imprimir de esta manera. ¿Ya? Tengo que imprimir de otra forma. Vamos a ponerlo acá. Print. Voy a poner a en la posición y, porque y parte desde cero, imprime el elemento. End es igual a. ¿Ya? noten que estoy imprimiendo a sub i. Acá yo imprimía i directamente, porque acá no, acá el for no tiene range, sino que tiene la lista directa, la lista z. ¿Ya? Por eso yo podía iterar por los elementos de z. etcétera. Pero, si yo quiero iterar en los índices de la lista, la lista va desde cero hasta el final menos uno. Entonces, yo tengo con len EDA, tengo la cantidad de elementos que tiene. Esta lista tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis elementos. Si yo escribo eso, len EDA me da seis. ¿Ya? Por eso este range va desde cero hasta cinco. Imprime a sub cero, a sub uno, a sub dos, a sub tres, a sub cuatro, y a sub cinco, que es el último. ¿Bien? ¿Dudas con esto, chicos? Bien. Como yo les decía, bueno, saludos a los que han ido llegando después. Desde ahora en adelante, empezamos a ver listas y stream y es más entretenido, pero a la vez se empieza a poner un poquito más complejo. ¿Ya? Entonces, por favor, así que lo ideal es que no falten a clase o si faltan que vean la clase después por YouTube y que vayan a Didentia y que por favor hagan los ejercicios. Si hacen eso, les va a ir súper bien el resto del curso, así que no tengan problemas porque nos queda lista, nos queda stream, entre eso vamos a ver cómo crear números aleatorios que se usan mucho. Vamos a ver también archivos, cómo se leen archivos, cómo se graban archivos en el disco, ¿cierto? En el dispositivo. Y en la segunda mitad es un poquito más pesada que la primera, ¿ya? Entonces, traten de concentrarse y de aprovechar a toda la oportunidad. Ok. Eso con lista hasta ahora. Sigamos avanzando. Bien, ahora, ¿cómo se crean las listas en diagramas de flujo? Bueno, la lista se crea así también. A igual corchete, la lista vacía. A igual eso, es una lista con esos datos, ¿cierto? Noten que abro corchete y cierro corchete, eso me está diciendo que es una lista. ¿Ya? Inmediatamente le hice al sistema operativo, le hice al Python en qué lista, o en su DFD, usted en un proceso escriben A igual, escriben esta línea que está aquí, eso es una lista. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, como yo le decía, la función len da el largo de la lista, en este caso la lista A tiene el largo 5. Vamos a tomar un estándar, un acuerdo, ¿ya? que vamos a usar letras minúsculas para variables simples, como números, como string, como números singulares, variables singulares. Y cuando sea lista vamos a usar letras mayúsculas, ¿ya? Porque, bueno, eso no es rígido, o sea, si usted me crea una lista con una variable minúscula, minúscula, no se la voy a poner malo, pero es como un estándar, ¿ya? Yo cuando veo un código y si veo que están usando la variable X en mayúscula, yo digo, está usando una lista, un arreglo, un vector, porque está en mayúscula. Es un estándar, ¿me entienden? Un estándar internacional. Así que, yo le, acá, bueno, la diapositiva esta no está así, porque A debería estar con mayúscula para cumplir con el estándar que les digo yo. Así que tratemos de hacer eso. Para trabajar con listas, usen letras mayúsculas, y para trabajar con números, letras simples, usen letras mayúsculas. ¿Bien? Ya, miren, acá teníamos un problema, recuerdan aquí que estamos viendo, por ejemplo, listemos A. A tiene esos valores, ¿cierto? Esta es la posición, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Si yo he listo A sub 5, me debería dar el símbolo que está al final, que es la A, ¿cierto? Si yo he listo A sub 6, se cabe, porque no hay un elemento 6 acá, solamente iría hasta el 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, yo lo puedo cambiar, ¿y qué pasa si yo quiero agregar el elemento 6? Yo no puedo poner tampoco A sub 6 es igual a 8, por ejemplo, al dato 8, y dale Enter, porque se cae, porque dice que 6 no existe, ¿ya? Dice, la lista, dice, se ha salido el rango, ¿ya? La asignación a la lista está fuera de rango, me está diciendo acá. Entonces, hay que usar una función para agregarle una nueva celda a la lista, y esta función se llama append, es a.append, y aquí le pongo el dato que quiero agregar. Si es un número, por ejemplo, como el 8, le pongo así, si es un string, le pongo, qué sé yo, mi string, etcétera, agreguemos un elemento, por ejemplo, el 8. Entonces, ahora, listo A, y ahora sí está el 8 al final, ¿ya? Entonces, append, lo que hace, es, agrega una celda al final de la lista, y guarda el dato que yo le estoy pasando en esa celda, ¿bien? Por tanto, así podemos seguir haciendo crecer la lista. Yo podría empezar, por ejemplo, supongo que yo tengo la lista vacía al inicio, creo una lista vacía, ¿ya? Si la he listo, está la lista vacía. Entonces, y yo la creo vacía al inicio, en mi código Python, porque yo no sé cuántos elementos va a tener, y le voy a ir agregando los elementos de 1. por tanto, le digo al usuario que ingrese números, y los vaya agregando a mi lista, uno a uno, tengo que usar la función Apple, porque yo no sé cuántos números va a agregar el usuario, ¿ya? Por ejemplo, hagamos un pequeño programa que le pida al usuario que ingrese datos a su lista, y que termine con un 0 cuando ya no quiera ingresar más, ¿ya? O, no sé, con el valor menos 1, no sé, cualquier valor. Hagamos un código así en Python, a ver, tengamos, por ejemplo, voy a copiar este de aquí, control C, control D, voy a poner F2, ah, perdón, listas, y vamos a trabajar con este. Ok, entonces, para eso, vamos a hacerlo, vamos a apilar al usuario que ingrese números a su lista, ¿ya? esta va a ser la lista del usuario, aquí va a ser la lista del usuario, estaba así al inicio, y vamos a ir pidiendo números, le vamos a decir, por ejemplo, dato es igual a input, vamos a leer string, por ejemplo, ¿ya? Ingrese palabra, y aquí lo voy a poner entre paréntesis, cero, para terminar el ingreso, ¿ya? Entonces, dos puntos, ¿ya? Entonces, va a leer una palabra, ¿y qué es lo que voy a hacer yo? voy a poner x.append, ¿ya? Voy a poner acá el dato, y voy a iterar, ¿cierto? Mientras dato sea distinto de, dijimos el cero, ¿ya? si no ingresó el cero, tiene que seguir leyendo. Ingrese palabras, ¿ya? Cero para terminar. Entonces, lo que voy a ir haciendo yo, es, dato igual input, y voy leyendo. Y cada vez que leo, lo agrego a x. Lo agrego a x. Cuando termine, voy a poner print, lista x igual voy a imprimir la lista x, ¿ya? Vamos a ejecutar esto que está acá. El lista. Vamos a ejecutar esto. Le damos f5. Y ahí está. Ingrese palabras, cero para terminar. Vamos a ver aquí, hola, curso, ¿cómo están? Yo voy a ingresar un cero al final para terminar. Y él ingresó. Hola, curso, ¿cómo están? Por ejemplo, ¿ya? Noten que aquí en el dato estoy leyendo solamente con input, ya no le estoy dando mensaje. No estoy pasando entero porque estoy leyendo de stream, estoy leyendo palabras, ¿ya? Por ejemplo, ¿ok? Entonces, así podría crear un listo vacía y ir agregando datos con append, ¿ok? y ahora puedo listarlas en orden, a ver, vamos a listarlas de otra forma, ¿ya? Ya no como está acá, vamos a listarlas así, vamos a hacerlo con un for dato en x. Entonces, tome cada dato de x e imprimalo. print dato coma end igual igual eso, para que se obtenga espacio, ¿ya? Ahí, entonces, así vamos a listar nuestra lista, un dato a la vez, para que no aparezca así con estos porchetes y no aparezcan esas comillas, a ver, miren, le damos a cifre 5, hola, chao, casa, cuarentena, covid, sumativa, 1, por ejemplo, 0. Entonces, no te nada, hola, chao, casa, conectena, covid, suma, toda, sumativa, 1, ¿ya? Y podemos listar así la lista, si usted la quiere listar de esta forma, más ordenada, y no de esa forma, la listan así, ¿ya? Esto aparece aquí con comillas, para que ustedes sepan que la lista x, estos datos, son stream, ¿ya? Pero a x yo le podría agregar, por ejemplo, x.aten, número, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, y después, voy a imprimir como imprimimos antes, print, y está, x, igual, y imprimimos x, ¿ya? Entonces, miren como aparece la lista ahora, damos F5, vamos a cerrar acá, ingrese datos, por ejemplo, casa, palabra, y terminamos con un 0. Entonces, ahí están los datos, y note que yo agregué al final un 2, 3, de forma manual, y esto no tienen comillas, me está diciendo que estos datos sí son enteros, sí son números, no son stream, en cambio, esto de acá, sí son stream. Ah, miren, pero está pasando otra cosa, el 0 lo está ingresando, yo no quiero que ingrese el 0, ¿ya? A ver, para que no ingrese el 0, fruta, y después viene el 0, ¿cierto? Si dato es distinto de 0, ah, está al revés esto, ya, ¿de qué vamos a hacer así? Bien, control x, ahí sí, ¿ya? Porque acá está, en delante estamos guardando el dato sin saber si era el 0, ¿ya? Entonces ahora, con F5 le damos, ingresamos, de nuevo, piedra, papel, tijera, banco, blanco, y un 0. Ahora el 0 no se ingresó, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, si el dato es distinto del 0, entonces ahí recién agréguelo, y vuelva a leer otro dato, y así, ¿ya? ¿Dudas chicos que están surgiendo con esto que está acá? ¿Alguna duda con Appen, con LEN, con cómo agregar datos a las listas? ¿No? Ok, continuamos. Otra cosa, es que mire, una lista, bueno, acá vamos a empezar a ver listas de listas, los elementos que forman una lista, también pueden ser cadenas, como esto que está aquí, ¿ya? No solamente un carácter, ¿ya? Sino que una cadena completa, lo habíamos visto también, porque estábamos recién haciendo el verso, ¿no? Acá estamos ingresando cadenas, ¿ya? Estas son cadenas. ¿Ya? Así que, ahora, bueno, lo que viene ahora, es la concatenación de listas, y vienen cosas así por el estilo, ¿ya? Pero yo, prefiero dejar, ahora, la clase hasta aquí, para no adelantarlo mucho, porque no hay muchos alumnos, y, en lo que viene ahora con listas, es un poco más, más complejo, más complejo, así que prefiero que esté la mayor parte del curso, el día de mañana, y continuamos con esto, ¿ya? Yo creo que hemos dado una buena introducción a lo que son las listas, y, durante esta semana, en la siguiente, vamos a ver con lista y stream, y le vamos a dar a todos los ejercicios, así que, por favor, tratén de no faltar a clase, ¿ya? Una cosa, voy a dejar de grabar, pero, un momentito.